Hola chicas, bienvenidos al canal, hoy vengo con un esmalte semi y también vengo estampando con un esmalte de Biribit Van en holográfico, espero que os interese y os quedéis a verla. La base y el top que utilizaré son los de Pit Gelar y como esmalte utilizaré el esmalte de un sugar camaleón. Con la base ya curada y la uña preparada comenzamos a esmaltar nuestras uñas, le daré una capita muy fina a este esmalte para después curar una lámpara durante un minuto. Como veis este es el resultado, queda bastante traslúcido pero muy bonito. Como placa utilizaré la Amecerdo B6 y este estampador transparente de Biribit Van. Y como esmalte para estampar estrenaré el de Biribit Van, es un esmalte holográfico muy bonito, es el 003. Y comenzamos a recoger el diseño, para colocarlo directamente en nuestra uña. Aunque el resultado es muy sutil, me gustó mucho. Y seguimos colocando los diseños en las demás uñas. Para proteger el diseño aplicamos el top en todas nuestras uñas y lo curamos sobre un minuto. Utilizamos aceite para proteger nuestras cutículas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Recordad que todos los links de los productos que he utilizado están en la cajita de información. Pasad a mirar y si os ha gustado el vídeo ya sabéis comentar, compartirlo para que lo vea más gente, suscribiros y si no estáis suscritas, regalarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.